La preservación de los ricos ecosistemas de Brasil ha sido una prioridad para todo el planeta. Sin embargo, estas frágiles comunidades están bajo el constante ataque de los incendios provocados por la actividad humana y la deforestación. Igualdad animal revela por qué arden estas regiones de importancia crucial. Brasil es el mayor productor de carne de vaca y de soya. Y la soya, en su mayoría, es cultivada y utilizada para alimentar a pollos, cerdos, peces y otros animales en las granjas industriales de todo el mundo. Una situación terrible, deshumana hasta para los animales, que caen de animales confinados con mucho estrés y mucha dificultad. El Pantanal es el mayor humedad tropical del mundo. En 2020 se quemó intencionalmente el 29% de los humedales del Pantanal, una superficie equivalente a más de 6 millones de campos de fútbol. La ganadería industrial es responsable de más del 80% de la deforestación en Brasil. El Pantanal está pasando por la mayor seca de los últimos 45 años. Y ahí las personas usan el fuego de forma deliberada y acaban por iniciar milhares de incendios en un mismo día. Es imposible se combater mil focos de calor, 1500 focos de calor que ocurren en un único día. Y de donde está vindo este fuego, gente del poder sabe de eso, gente del gobierno sabe de eso. Todo el mundo sabe quién pone fuego, de dónde viene, quién es el mando de eso. Y el mando siempre es de los grandes. La mayoría de los incendios, la pericia ha mostrado que viene de los propietarios que tienen la visión de producción de carne para los grandes frigoríficos. Cuando se habla de producción de gado aquí en Mato Grosso, es enorme, es un mayor productor de gado también. Greenpeace Internacional ha identificado a 15 ganaderos que son proveedores actuales o recientes de los principales procesadores de carne de Brasil, JBS, Marfrig y Minerva, y que están vinculados a los devastadores incendios de 2020 en el Pantanal, a violaciones ambientales y o a irregularidades en el registro de la propiedad. Estos 15 ganaderos estaban vinculados directa o indirectamente entre 2018 y 2019 a al menos 14 instalaciones de procesamiento de carne propiedad de JBS, Marfrig y Minerva que comercializan a nivel mundial. El 50% de las sabanas de El Cerrado han sido deforestadas. Un área equivalente al tamaño de España, Inglaterra, Italia y Portugal, juntos. Brasil es el mayor exportador mundial de carne de vaca, vendiendo a 154 países. Solo en 2020 se mataron más de 44 millones de vacas en Brasil y se exportó el 20%. Lo más alarmante es que el 99% de esta deforestación se produce de forma ilegal. En Brasil, los proveedores no están rastreando y supervisando el movimiento de los animales a lo largo de toda su cadena de suministro. El sistema actual solo verifica el último proveedor antes de que un animal llegue al matadero, sin supervisar su movimiento a través de granjas que incumplen y deforestan ilegalmente. Sin un sistema de seguimiento eficaz, los animales procedentes de zonas deforestadas ilegalmente pueden ser enviados directamente a rastros sin licencia, donde se producen las prácticas más crueles. Es un círculo vicioso que comienza con la economía cárnica de Brasil en constante expansión. Para mantener el ritmo, se provocan incendios, se destruyen bosques y se crían vacas para que sufran y sean matadas. Y cada vez que los propietarios de las granjas obtienen más beneficios de estos animales, mayor es su incentivo para talar más y más tierras. El Pantanal y el Cerrado están más amenazados que nunca. La producción cada vez mayor de carne y soya para alimentar animales es la principal causa de la destrucción de los bosques y humedales brasileños. Únete a nosotros pidiendo al gobierno brasileño que ponga fin a esta devastación y también dejando a los animales fuera de tu plato.